¡Dios! ¡Dios! Vale, como ya sabéis, en Overtips ya llevamos más de 3 años concienciando sobre ciberseguridad, hablando de hacking y sobre todo, y sabemos qué es lo que más os gusta, mostrando los virus más virales en nuestra serie Ejecutando Virus. En estos 3 años ya hemos mostrado un total de 49 de los virus más virales de todo internet. Desde algunos que parecen videojuegos, algunos que dan un mal rollo que flipas, otros que parecen epilépticos o incluso el tan famoso y que tanto os gusta, Monito Morado, Bansy Body. Así que después de 49 ediciones de Ejecutando Virus en el canal, ha llegado un momento muy importante para la historia de Overtips. Y es que nos encontramos ante la parte 50 de Ejecutando Virus, y para esta parte no podíamos hacer algo normal, así que hemos preparado algo que os va a encantar. Los que nos sigáis en Instagram habréis podido ver todos estos últimos días cómo hemos ido publicando pequeñas historias anunciando lo que se venía. Y es que desde Overtips, para esta parte 50, hemos creado nuestro propio virus. Y si todavía no nos seguís, os dejo el enlace por aquí. Este virus que hemos creado tenía que cumplir dos condiciones, ser muy loco y marcar historia. Y si hay una persona en este país que se le da bien juntar esos dos requisitos, es desde luego el chocas. Así que para la parte 50 de Ejecutando Virus, lo que hemos creado es el chocas virus. Así que ahora que sabéis toda la historia, no me enrollo más, vamos al ordenador y vamos a probar el chocas virus para que veáis cómo funciona y cómo destruye tu ordenador por completo. Vale chicos, como estáis viendo por aquí, ya tenemos preparado el Windows que vamos a destruir hoy. ¿Y por qué digo preparado el Windows? Porque como estáis viendo, donde vamos a ejecutar el virus del chocas es una máquina virtual. ¿Y por qué lo ejecuto en una máquina virtual? Pues la respuesta es muy sencilla, y es porque no pienso ejecutar este virus en mi ordenador personal que me lo va a destruir por completo. Así que lo ejecutamos en una máquina virtual, rompemos la máquina virtual y aquí no ha pasado nada. Vamos a ejecutarlo. Vale, lo primero que vamos a hacer es iniciar sesión, ¿no? Como viene a ser normal. Ya estáis viendo por aquí que tenemos nuestro usuario Overtips. Me gustaría saber cuántos de vosotros sois capaces de adivinar la contraseña de este usuario. Dejadnosla por un comentario. Vamos para adentro. Venga. A ver... Vale, ya nos ha cargado el escritorio y como estáis viendo por aquí, lo único que tenemos en el escritorio es la carpeta con el código del virus y el ejecutable del virus. Que como estáis viendo, es la cara del chocas, ¿vale? El iconito del chocas virus es la cara del chocas. Como estáis viendo, esta máquina Windows es Windows 10 y no tiene absolutamente nada más instalado. Es una máquina virgen, ¿vale? Así que vamos a ejecutar el chocas virus, vamos a reaccionar ahora mismo en directo a él y vamos a ver de qué es capaz en nuestro ordenador. Vamos con la ejecución, ¿eh? Venga, doble clic. ¿Y qué está pasando? Vale, está tardando un poquito en ejecutar. Está cargando, está cargando. Está haciendo sus cositas por detrás de nuestro ordenador ya. Vale. Vale, se está reiniciando el ordenador. O sea, empezamos bien. Bien, lo primero que hace el chocas virus en nuestro ordenador es reiniciarlo. Eso es porque seguro que está instalando algunas cosillas por detrás. Vamos a ver qué está haciendo. A ver con qué sorpresitas nos encontramos en cuanto termine el reinicio. De momento el Windows está normal. El Windows está funcionando correctamente. Vale. Vale, lo primero de todo, disculpadme si habéis visto un pequeño corte porque mientras estaba grabando el vídeo me he quedado sin espacio en el móvil. Así que me ha tocado coger, cambiar de móvil y seguir grabando. Vale, vamos a recuperar por donde estábamos. Como estáis viendo por aquí, se acaba de reiniciar nuestro ordenador. Entonces vamos a ver qué ha cambiado. A ver, entramos. Vale, el usuario sigue siendo Overtips. Así que de momento el chocas virus no ha hecho nada excesivamente raro. Vamos, para adentro. A ver. Vale. Venga, a ver qué nos encontramos. Vale. Lo primero que estáis viendo por aquí es el fondo del pantalla. ¿Vale? Como veis, todas las fotos del chocas que salen por aquí. Luego, un pequeño... Un pequeño gag. No me creo lo que está sonando. Madre mía. Vale. Esto... Esto está creciendo muy rápido, ¿vale? Como estáis viendo, el fondo de pantalla ha cambiado, ¿vale? Como iba diciendo. Se nos ha llenado toda la pantalla. ¡Cállate! Vale, me callo, me callo. ¿Y tú callao? Como estáis viendo, se nos ha llenado todo el escritorio de iconos del chocas, ¿vale? Chocas virus por todos lados. Y estáis escuchando esto, que estará seguramente sonando de fondo, que son clips de audio del chocas. ¿Vale? Hasta aquí, de momento, todo normal. Bueno, bueno, bueno. Vale. Empezamos con los pop-ups. Esto no es un juego. Esto no es un juego, ¿eh? Esto no es un juego. Nada es un juego. Vale. Estamos viendo aquí todos los pop-ups. Y nos ha salido uno en el medio que pone reglas y un contador hacia atrás, ¿vale? El contador ha empezado, si no me equivoco, en tres, cuatro minutos ya. No me da tiempo a verlo. Vamos a ver qué pasa. Si le damos a reglas... Vale, salen las reglas del virus. Las reglas son las siguientes. No apagues el ordenador. No intentes eliminar el chocas virus. Apaga el antivirus. Bueno, creo que ya no... De poco me sirve el antivirus ya. Vale, no intentes eliminar el chocas virus, el troyano. No enciendas el task manager, ni los registros, ni el CMD. Y está prohibido cambiar el fondo de pantalla. Bueno, honestamente, el fondo de pantalla no tenía pensado cambiarlo. Pero es que esto está siendo una locura. Vale, a ver. Entonces tenemos un contador de un minuto cuarenta. Tenemos un minuto cuarenta antes de que el chocas virus destruya nuestro ordenador. Vale, vamos a ver qué pasa si clico en alguno de los iconos. A ver, mira. Bienvenido al troyano chocas virus. Intenta matarme si es posible. Tienes cuatro minutos. Buena suerte. Pero ¿cómo voy a hacer yo nada si no puedo ejecutar nada? Madre mía. Vale, a ver. Nos queda... Madre mía. Esto es una locura. Y es que encima está sonando de fondo todo. ¡Dios, Dios! ¡Pero qué locura es esto! ¡Cállate! Vale, vale. Me callo. Me callo. Madre mía. No puedo hacer nada. Vale, me quedan treinta segundos. Madre mía. Mira, ha cambiado. No me había dado cuenta. Ha cambiado hasta la flechita, ¿eh? El cursor del ratón. Hostia, no me había dado cuenta. Vale, a ver. Diez segundos. Ya no me da tiempo a hacer nada. Si la pantalla... Se le ha ido la olla. Se le ha ido la olla. Vale. Está subiendo ahora el contador. Va hacia atrás. ¿Qué está pasando? A ver. No, ya no me deja clicar en nada, ¿eh? Vale. ¡Dios! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¿Qué está pasando? Vale, ahora sí. Esto no puede ser bueno. Vamos a llegar a cinco minutos. ¿Qué está siendo...? ¿Está teniendo piedad el chocas virus? A ver. Dios. Es que se ve la barra lo justo, ¿eh? A ver. Vale. Dios. O sea, ¿en qué momento he abierto esto de Windows? Windows. Dios. ¡Dios! ¡Dios! Vale. Acaba de reventar la máquina virtual. ¡Ostras, chaval! Vale, pero ahora qué. O sea, vale. Se ha detectado un problema en Windows y se ha apagado para prevenir daños en tu ordenador. Bueno, ¿hasta qué punto puede llegar esto? Espero que no me haya roto mi ordenador original. Vale, a ver. Si hago clic... Nada, no funciona. Vale. El cursor sí que sigue funcionando, ¿vale? Pero... Nada. Pulse lo que pulse. Chicos, el ordenador ha muerto, ¿eh? Vale, vamos a probar a hacer una cosa. Vamos a reiniciar la máquina virtual y a ver si al reiniciarla sigue saliendo esto o podemos entrar a Windows normal. Vale. Vale, Windows de momento parece que funciona, ¿eh? O sea, que... No está todo perdido. ¿Vale? Nada. Nada, nada. Lo hemos perdido, chicos. O sea, ya no nos deja ni reiniciando la máquina virtual. ¡Ostras! Hemos perdido Windows. Esto ya yo creo que es irrecuperable. Aunque, siendo honestos, no sé hasta qué punto querría recuperar un Windows en el que iba a tener ese fondo de pantalla. Todo el escritorio lleno y todos los pop-ups de esto no es un juego por todos lados. ¡Wow! La verdad que han sido cinco minutos de virus, pero ha sido intenso, ¿eh? Así que esto ha sido el virus del chocas. Esperamos que os haya gustado o que, como mínimo, os haya sacado una pequeña sonrisa. Y si es así, lo único que os queremos pedir como muestra de apoyo es que nos dejéis un like y nos sigáis en el canal de Overtips y mencionéis al chocas todo lo que podéis por los comentarios para ver si conseguimos hacerle llegar este vídeo y que el propio chocas reaccione a su virus. Con todo esto y poco más, nos despedimos por aquí y nos vemos en el próximo vídeo.